Los glaciares se derriten, el nivel del mar sube y los incendios forestales causan estragos. El 2021 fue un año en el que el cambio climático golpeó a millones de personas, desde Alejandría hasta Hong Kong. El panel intergubernamental sobre el cambio climático de la Organización de Naciones Unidas advierte de que los niveles globales del mar podrían aumentar entre 28 centímetros y casi un metro que son 98 centímetros para el 2100, con graves consecuencias para las ciudades costeras, los deltas y los estados de baja altitud. Junto con 200 países, este panel está preparando un demolador informe sobre los efectos pasados, presentes y futuros del cambio climático. Su publicación se espera para finales de este mes. Está claro que tenemos áreas especialmente vulnerables en el mundo, concretamente en latitudes tropicales, y el mundo en desarrollo, especialmente África, el sur de Asia y las islas del Pacífico, son muy vulnerables en lo que respecta a los impactos del cambio climático, pero estos impactos ya son visibles en todo el mundo. Solo en el último año hemos sido testigos de inundaciones, olas de calor y fuegos sin precedentes en cuatro continentes. Todos estos fenómenos, advierte este panel, se acelerarán en las próximas décadas, incluso si la contaminación por carbono que impulsa el cambio climático se reduce rápidamente. Para Noticias 12 Luisa Centeno